¿Cómo es ir a las cárceles y dar charlas? Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Porque son realidades durísimas, que están claramente aislados de la sociedad. Son dos cárceles donde voy, no ahora, porque ahora las estamos haciendo por Zoom, que no es lo mismo, pero voy a la cárcel de Los Hornos, donde están las mamás con sus bebés de 0 a 4 años. Son chicos y chicas que no conocen la libertad. La mayoría nacieron en la cárcel. Y voy a la cárcel de Florencio Varela, donde está la población trans. Son unas 80, 90 mujeres trans que están presas por cometer delitos. No voy solo, por supuesto. Somos un equipo, la Asociación Justicia Restaurativa, y hacemos un conversatorio, que es una rueda gigante. Y ahí, al principio íbamos con algunos temas y después nos dimos cuenta que lo más importante es lo que está presente ese día. Y hay días que están pachuchas, y hay días que vienen con bronca, y hay días que vienen peleadoras, y hay días que vienen con un amor. Y son conversaciones de posibilidad. Con tres o cuatro puntos, que es el delito nunca es opción, hay que reparar para no repetir, y el delito te lleva a dos lugares espantosos, al cementerio o a la cárcel. Ahora, hay que encontrar una tercera vía, y ahí está la charla de posibilidad. Desde este lugar donde estás, donde estás cumpliendo la condena y no pagando, porque lo que se paga se vuelve a comprar. Cumplir la condena es otra cosa, es hacerte cargo y hacerte responsable de lo que hiciste. Nosotros le decimos la macana, que ahora podemos ir al término macana. Y es maravilloso, porque la mayoría de nuestras mujeres, yo les digo mis presas, que han recuperado la libertad no reincidieron. Ah, mirá. Y hay un trabajo en el post, es decir, cuando salen en libertad, seguimos en contacto, y aprenden a pedir, que es algo que no sabemos hacer, necesito tal cosa, quiero hacer tal otra. Empiezan a pedir ayuda, porque cuando salís de la cárcel, la sociedad no te está esperando con una alfombra roja y con los brazos abiertos. No, para todo lo contrario. No. Y hay muchos juicios sobre eso. Por suerte, hay muchas empresas que ahora están tomando personal, tanto hombres como mujeres, que han salido de cárceles y que han cumplido condena. Hay muchas empresas que van por ese camino y se arma ahí una amalgama entre los unos y los otros, los empleados, que es, yo puedo hacerlo. Y no sabes la felicidad en todo. Yo trabajo con mujeres, pero en todas esas mujeres que salen y dicen, yo puedo, no caigo en la tentación de la droga, no caigo en la tentación de un dealer, no caigo en la tentación de un hombre que me pega y me somete, no caigo, me cuesta el doble, pero hay posibilidad.